Hola a todos, yo soy Eric Atabey Rodríguez y hoy les voy a estar hablando de todo lo nuevo que estrena en cines y las plataformas de streaming. Y comenzamos con un clásico que regresa a la pantalla grande, celebrando sus 50 años de aniversario, The Godfather. Para los amantes de las películas de mafia, The Godfather regresa desde el 24 de febrero hasta el 2 de marzo, en Plaza de las Américas y Montellegra solamente. Esta película estrenó por primera vez en marzo 24 de 1972. La historia del Godfather se remota a la década de 1940 en Estados Unidos, donde Marlon Brando hace de Don Vito Corlone, quien era el jefe más respetado y temido de una de las cinco familias mafiosas de Nueva York. Y para los que les guste ir al cine, en Fine Arts estrena Sentimental. Este drama y comedia sigue a Julio y Ana, que llevan más de 15 años juntos y se han convertido en una pareja que ya ni se miran y que han hecho de la lucha diaria la esencia de su relación. Ana invita a pasar a sus vecinos de arriba, a Salva y Laura, una pareja más joven que ellos y simpáticos, pero cuyos ruidos son ahora una molestia para Julio y Ana, o quizás una motivación. Los vecinos de arriba les harán una propuesta insólita y sorprendente que convertirá la velada en una experiencia exagerada y catártica para los cuadros. ¿Por qué? Porque les gusta que les oigan. En el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia. Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también porque nuestro tiene ya... ¿Qué cosa? Mucha guerra. ¿Cómo son vuestras relaciones? ¿Juntos o por separado? ¿Qué más se puede hacer en una alfombra? Y si te quieres quedar en tu casa, Netflix estrena Restless. Después de llegar a los extremos para encubrir un accidente, la vida de un policía corrupto se sale de control cuando comienza a recibir las amenazas de un testigo misterioso. Los policías de la policía de su unidad son suspecitos de cerrar los ojos sobre las actividades fraudulentas, en contrapartida de Pau de Vain. Manuel Barceló, ya ocupado por trafic de estupéfiants. Por los tiempos que continúan, si no lo arrega, eso no hará de mal. No hay nadie. Bueno, ¿qué hacemos? Y eso es todo lo que les traigo para esta semana. Saben que me puedes conseguir en todas las redes como Atabay TV, así como los Taino. Con eso los dejo. Estamos out.